Bueno, así vamos a pasar al corte de la inauguración de la casa de Surama y Marcos, así que uno, dos, tres, ¡guau! Hola, ¿qué tal? Mi gente linda de Las Vegas, aquí estoy en la entrega de llave a esta familia que, bueno, les voy a enseñar porque voy a estrenar algo de conocimiento en cómo ellos compraron esta casa usando un Heelock y cuál fue la estrategia de cómo ellos ya teniendo una casa se compraron esta segunda casa con un DSIA, son estrategias de inversiones que, bueno, yo voy a hacer videos en YouTube y ha hecho algunos, pero voy a estar profundizando porque estoy terminando una calculadora para personas que quieren hacer lo que ha hecho acá. Esta familia. En esta casa pudimos ayudarle con poco más de 14 mil dólares en costos de cierre. Tiene un año completo de home garantía, así que si se le rompe cualquier cosa, en un año el aire acondicionado, el Guarejire está cubierto. Estamos en una de las mejores zonas de Las Vegas, Nevada. Estamos, yo no estoy muy claro si estamos en Henderson, pero estamos en la parte de Silverado Ranch. Esta es una de las áreas más codiciadas de Las Vegas, cerca del Sun Point, un casino muy local. Los otros días salió en Univision. El área de South West era una de las áreas donde más poder de adquisición tenían las personas aquí en Nevada. Y bueno, da la casualidad que esta familia nació donde yo nací, pero no lo llegué a conocer personalmente hasta acá. De hecho, casi todas las llamadas han sido por teléfono. Y bueno, hasta ahora que tengo la oportunidad de estar ya acá conociendo personalmente a esta familia y haciendo la entrega de llave. Pero déjame primero te enseño y te presento a esta persona. Hola Marco, ¿cómo estamos? Aquí está, la esposa. Cuéntame, ¿de dónde es que eres? Bueno, somos nativos de Cienfuegos. Cienfuegos, Cuba. De la Perla del Sur, Cienfuegos, Cuba. Saluda a mi gente de la Perla. Díganme ahí, los que son cubanos, ¿verdad? Y conocen de Cienfuegos. Si Cienfuegos no es una de las ciudades más bonitas que tiene Cuba. Bueno, Juan Carlos, primero que nada, indiscutiblemente, bueno, Cienfuegos es una provincia que se destaca entre todas las provincias de Cuba. Pero nada, estamos aquí a muchas millas de Cuba y venimos a conocernos aquí. Las casualidades son así, nos conocimos aquí mediante las redes sociales y decidimos tomar acción. Nos pareció bastante interesante el trabajo que vienen realizando y por eso sentimos esa confianza con ustedes para hacer nuestra próxima inversión. Marco, cuéntame, ¿cuántos años llevan acá en los Estados Unidos? Bueno, acá en los Estados Unidos tenemos ya casi 13 años. 13 años, yo creo que vinimos casi juntos, pero eso más o menos como el tiempo. Yo llegué hace como 12, 13 años, 2011. Nosotros llegamos en 2012, el mismo año. Acá nos conocimos también. ¿Se conocieron acá? Exactamente. ¿Y usted dónde es? Cienfuegos también. Ah, también es... ¡Oh! ¿Te pasó lo mismo que mi esposa? No me diga que se conocieron por Facebook. Nos conocimos mediante unas amistades que teníamos en común. Tú sabes que así fue como yo conocí a mi esposa, por Facebook. Eso es lo que pasa y por eso muchas personas a veces compran con nosotros porque se sienten identificados. Muchas veces uno busca latino, ¿verdad? Y algo que está acostumbrado. Y eso fue lo que hice yo. Así conocí a mi esposa. La escribí por Facebook y ahora tenemos dos hijas. Esa es la historia más larga. Pero bueno, ahora estamos aquí con Marco. Y me imagino que ustedes también tienen niños, ¿verdad? Sí, sí, tenemos una niña. Son tres. Una familia bastante numerosa. Entonces me imagino que cuando llegaste acá lo primero que hicieron fue rentar, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuánto pagaban de renta? Exactamente. Cuando llegamos, como todos inmigrantes, cuando llegamos a este país, nos toca rentar, incluso a veces compartir renta. En mi experiencia yo tuve que compartir renta. 500 dólares tocaba por persona. En ese tiempo se pagaba... ¿Pero una renta de una casa o una... O sea, un apartamento. En ese tiempo se pagaba unos 1.100, 1.200 por un apartamento de tres recámaras. Yo pagaba, empecé, yo soy de los que buscan todas las pelusas, las contrapalusas. O sea, mi primera renta fue de 550 dólares y después me lo iban aumentando todo cada cierto tiempo, cada vez que se renovaba, cada seis meses, se iba renovando. Y esto ya iba como ir por 700 cuando me compré mi primera casa. Pero era una renta de un cuarto y un baño. Digo, la gente cuando tú empiezas a rentar la casa, dices, ay, pero yo rento... Yo tengo varias propiedades con casas grandes, con piscinas, en buenos lugares. Y cuando yo pongo que las casas se rentan de ese tipo en 3.400, 3.500 dólares, la gente dice, ay, no se puede. Ya las casas no me duran ni cinco días en el mercado y se me rentan porque eso es lo que vale la casa. Entonces, ahí tienes que hablar, tienes que hablar de qué es, no es lo mismo, un apartamento de un cuarto que un apartamento de tres cuartos. Se paga el doble en un apartamento de tres cuartos que un apartamento de un cuarto. Son cosas que hay que tener en cuenta. Y bueno, cuéntame, quiero saber un poquito más. Estabas pasando 500 dólares por una renta compartida en un apartamento. Y cuando dijiste, necesito mi primera casa. Bueno, la idea la tomamos desde, o sea, teniendo la idea bien clara de siempre tratar de tenerlo de uno, como todo el mundo tiene aspira. Nos enfocamos los primeros dos años de estar en este país, hicimos los dos primeros taxis. Ya la había conocido a ella, tomamos la decisión de comprar una casa en el 2015. Entonces, en aquel tiempo estábamos pagando 1.100 por una casa de tres cuartos. En una buena zona también, estábamos en Henderson. Ya estábamos en la zona de St. Rose, estábamos cerca del aeropuerto ejecutivo. Y debido al paso que dimos en ese momento, pudimos agarrar un buen equity en la casa aquella. Las casas empezaron a aumentar precipitadamente de precio. Y pudimos obtener una buena ganancia en esa casa, que nos sirvió luego para tener la segunda casa. O sea, esta es tu tercera casa. O sea, esta venta es siendo nuestra tercera casa. O sea, la primera casa, ¿cuánto le sacaste? Si no te importa compartir. Sacamos... No sé, 30.000 dólares. Fueron más, pero quedó como unos 70.000 dólares que se le puso la segunda casa. Oh, ok. Sí, limpio. Cuando ya pagas taxis y todas esas cosas, quedan como 90.000. Ese se vendió. Sí. Se vendió esa casa, se sacó como 90.000, pero cogieron 70.000 para comprar tu segunda casa. Exactamente. Pusimos casi todo el monto, lo pusimos como down, para que la próxima vivienda nos quedaran un poco los pagos más asequibles. El segundo proceso fue básicamente igual. Al cabo de los dos años, la casa agarró un valor de casi 200.000 dólares por encima. Y ahí entra la estrategia que vamos a hablar ahora. Exactamente. Ok. Entonces, no se ponga porque esto se pone interesante. Es importante eso que acabas de mencionar ahora, porque muchas personas a veces se piensa que la primera casa debe ser la mejor. Mi primera casa no tiene nada que ver con la casa que se han comprado Surami y Marco, ¿verdad? Pero muchas veces, a veces por esa cosa de que, oh, yo quiero la mejor casa. De hecho, últimamente he tenido algunos clientes, por eso me viene esto a la mente, porque no han comprado porque quieren comprar la casa estrella. Y eso es un error mucho que a veces cometemos. A mí me ha pasado, pero yo he aprendido, ¿no? Y, bueno, yo sí compré la primera casa a los dos años también, pues felicidades, porque también fue un ejemplo. Compraron, llegando, compraron, pero después a uno le entra la indecisión. Exactamente. ¿Entiendes? Después a uno le entra la indecisión de que si debo comprar uno o la tercera. De hecho, Marco, venimos un buen tiempo, ¿no? En si dar este paso o no dar este paso. Pero, sin embargo, es una persona que se prepara mucho, ha seguido. Me ha dicho, oye, ya he visto todos tus videos, ya sé lo que es. Y, bueno, eso es importante, porque para yo poder llegar a donde he llegado, también he tenido que ver 500 videos de otras personas, para yo saber. Y por eso es donde saco mis videos. Así que si no me has visto en YouTube, síguenos en Juan Carlos Carras Real Tour, para que puedas tener idea de lo que estamos hablando. 100% recomendado, sí. Entonces, a ver, cuéntame. Como resumen, importante comprar la casa que te genere ingresos. La casa que no es la que voy a vivir, pero la que puedo rentar. ¿Tú en este momento vives en una casa donde tienes hecho dos estudios? Exactamente. ¿Y cuánto pagas? ¿Tú vives de gratis ahí o...? Básicamente, bueno, basado en muchas estrategias, incluso apoyándome en mucha información en las plataformas como tu canal, que sirve mucho para los principiantes y personas que incluso tienen ya propiedades y quieren seguir ampliando su cartera de inmobiliario. O sea, tú no estás en el nivel principiante, ya tú estás como en intermedio, alto. Bueno, pero sirve, o sea, sirve para todos. Y nosotros nos basamos en una estrategia un poco diferente, tiene su particularidad, porque utilizamos un programa llamado Hilo, que se sabe de él, pero no todo el mundo tiene conocimiento. Básicamente utilizamos el equity de la otra casa para... Y comprar la tercera. Exactamente, para utilizar el equity debido a un préstamo que hace el banco a la persona con valor al equity que tienes en la casa. Con valor al precio que tiene la casa en el mercado actualmente. Exactamente. Y ahí es donde ya tú... Tú la compraste en el 2015, ¿verdad? La segunda la compramos en el 2019. ¿Tuviste un rato rentado entonces? No, no, o sea, compramos en el 2015, estuvimos viviendo casi cuatro años en una. Vendimos una, compramos la segunda. En el 2019. Exactamente. Y en el 2019 aquí, 4 años, con diferencia... Casi cinco años de equity que ha acumulado esa casa. Y más cuando en el 2020 la compraste justo ahí antes del boom. Con el tema de la pandemia que subieron grandemente las casas. Exactamente. Una de las subidas más grandes que he visto yo en Real Estate, en el precio de Real Estate. Y bueno, la compraste en just-in-time. Entonces subió un Mercury ahí y escondó, se puede hacer el gilo. Si no han visto los videos de qué significa un gilo, vayan al canal y ahí te los vamos a dejar. Pero no solamente usó la estrategia de gilo, sino también usó el DSR. DSR es un préstamo donde se utiliza el ingreso de la renta para poder justificar ingresos, para poder comprar esta casa. Esta casa se compró por $495,000. Se le va a hacer dos estudios, los cuales se van a rentar la estrategia. Bueno, estoy hablando de la estrategia que tiene Marco ahí, quizás nos va a explicar un poquito mejor. $1,200 dólares cada estudio y la casa posiblemente de $2,200, $2,900 dólares pudiera estar rentándose la casa. Eso ya es decisión de ellos. Pero en total pudieran sacarle a una casa como esta un poquito más de $5,000 dólares mensual, ¿verdad? Exactamente. Entonces estos son los planes. Entonces la gente dice, bueno, es que como con los intereses que están, como que los intereses del gilo es un poco alto, los intereses del DSR es un poco alto, pero son estrategias de casas que tienes que comprarte con las particularidades. Esto es una casa de tres parking garages, como van a ver en los videos. Y se pueden hacer muchas cosas, muchas flexibilidades con esta propiedad. Marco, cuéntame cuál fue tu estrategia de decidirse, ¿sabes qué? Voy a decidirme y voy a comprar una casa de inversión. De hecho, nosotros veníamos con esa idea de luego de haber vendido nuestra primera propiedad. Vimos que sí resulta en lo que es comprar y vender. Y no solamente comprar y vender, sino invertir en las casas, teniendo en cuenta que en la misma propiedad puedes tener varias fuentes de ingresos. En la misma casa donde vivimos puede ser una propia fuente de ingresos que nos puede ayudar con el pago de la casa. Yo me imagino que la idea principal es que tú te has dado cuenta cómo han subido de valor. Tú has pasado por eso, primero le sacaste 90 mil dólares a la primera casa y después al equity de la casa le sacaste un hilo de 110 mil dólares. Es como un préstamo de banco que te lo dan cash, ¿verdad? Y tú lo puedes utilizar donde tú quieras. Tú lo puedes utilizar en un negocio, tú lo puedes utilizar comprando una casa, lo que tú quieras. Y eso fue lo que hizo, cogió parte de ese hilo, la mayor parte se lo puso a esta casa, cosa que el pago le sea más barato y también puede hacer los estudios y con ese dinero pues hace que la casa se pague sola. Y eso, yo creo que esa es la clave, ¿verdad? Exacto, vale señalar que estos préstamos tienen un interés un poco más bajo que incluso que tarjetas de crédito. Entonces te permite a ti tener un poco de flexibilidad a la hora de hacer pagos. Te puedes acomodar a la vez que tú hagas tu inversión en tu vivienda, eso te permite hacer pagos mucho más fáciles, incluso abonar un poquitico más para así ir podiendo, o sea, bajar la deuda que te estás pagando tú mismo porque esa es de tu propio dinero. Estás utilizando tu propio dinero para invertir en propiedades o en la misma propiedad que o en lo que quieras hacer. Aquí el propósito, muchas veces donde yo lo veo, la ganancia principal, y es como yo pude llegar a mi primer millón acá en los Estados Unidos, fue comprando propiedades. Yo tengo mi primer millón, pero yo soy la misma persona que cuando estaba en Cielo Fuego, en la misma humildad y con los mismos deseos de trabajar. Pero lo que pasa es que aquí tú puedes, tú puedes alcanzar cosas solamente de lo que tienes que tener el conocimiento. Pero si yo puedo decir que tengo esa cantidad de dinero, no porque lo tengo en el bolsillo, pero el día que yo quiero vender todas mis casas es el equity, que es lo que estamos hablando acá. Cada vez que Marcos ha dado un paso y ha pasado el tiempo, se ha dado cuenta que hay equity en todas esas propiedades. Y si alguien me está pagando una casa que ahora vale 495 mil dólares, espera a que con todas estas cosas que ustedes han visto que han pasado en Las Vegas, en la esfera, el nuevo tren bala que va a venir en cinco años, todas estas casas van a subir al doble de precio. Exactamente. Y eso es lo que va a pasar. Eso fue lo que pasó desde el 2008 cuando la gente decía, es el precio más alto que tiene el precio de las casas y vino todo para abajo. Y ahora mismo, en estos momentos que estamos haciendo este video, los precios de las casas han duplicado lo que estaba en el precio más alto en ese momento, que fue la crisis más grande e hipotecaria que tuvo los Estados Unidos. Estamos apostando aquí por el equity que va a tomar esta casa y no está nada mal que me dé un poquito más... Dinero que te sirve para pagar el gilo, que te sirve para, a lo mejor si tú quieres, oye, me hace falta 500 dólares más, pues lo tengo en mi bolsillo y tú puedes decidir con eso. Tienes un ingreso y el día de mañana, pues ya no tienes que trabajar y vives de la renta de las casas que alguien más te pagó. Esa es la clave. La gente piensa que dice, no, es que es una deuda. No, no, no. Alguien más te va a pagar esa casa. Básicamente nosotros somos personas humildes, somos personas trabajadoras, igual que la mayoría de... Te iba a preguntar, ¿a qué personas? ¿Tú no eres abogado, no eres...? De hecho, no somos, o sea, en nuestros países somos profesionales. Aquí en este país hemos llegado, hemos trabajado en todo, como lo ha tocado a la mayoría de los migrantes. ¿Qué estudiaste en Cuba? Bueno, en Cuba estudié comercio, luego me hice licenciado en deporte. Surama se hizo, es licenciada en economía. O sea, nada de las profesiones que nosotros hicimos en Cuba las hemos ejercido aquí. Hemos tenido que hacer diferentes... ¿Ahora mismo en qué estás trabajando? Funciona, ahora mismo trabajamos en un casino, somos dealers los dos. Ese fue lo primero. Pedro y yo empezamos. Ese fue, estamos en la misma industria, estamos en la misma industria. Y se los recomiendo que es un muy buen trabajo porque gana también por propina. Esas son cosas que tienes que tener en consideración cuando estás comprando una casa porque la mayoría del dinero que entran es propina y tienes que tener al menos dos años para poder comprar casa. Exacto. Pero bueno, eso es un tema diferente. En este momento tienes un hilo que te lo va a estar pagando las rentas de estas casas, dos estudios, que te da fácil para pagar la renta de la casa, lo del mortgage de la casa, y te da para pagar también el hilo que tienes, ¿verdad? Exactamente. Bueno, básicamente te queda el pago de la casa libre para ti, con tus ingresos personales que los puedes seguir utilizando en otras próximas inversiones. Mientras más rápido tú hagas el pago del hilo, más rápido puedes operar a utilizar ese mismo dinero que tienes, incluso más porque las propiedades van a seguir aumentando. Sí, eso es una de las ventajas que tiene el hilo, que yo creo que no lo hemos hablado todavía. Primero, que funciona prácticamente igual que una tarjeta de crédito, o sea, una vez que tú lo pagues, tienes el dinero listo otra vez para volverlo a reutilizar. Y lo segundo beneficioso que tienes es que no te modifica el préstamo que ya tú tienes en tu casa. Eso es correcto. O sea, a la casa que tú le hiciste el hilo se va a quedar, o sea, no tienes que refinanciar esa casa, vas a seguir con tus mismos pagos, solamente hay que enfocarse en pagar el hilo, que es un buen negocio que tú estás haciendo, porque siempre que la renta de la casa te dé para pagar los intereses del hilo, y te dé para pagar el mortgage, ya tú estás haciendo un buen negocio. Exactamente. Incluso, no solamente para comprar casas, si usted tiene un negocio de camiones y quiere comprarse dos camiones, usted puede usar el hilo para comprarse los camiones. Siempre y cuando el dinero que usted va a invertir genere dinero, pues usted está haciendo un buen negocio. Y eso solamente lo puede hacer el que compra casas. Exactamente. Si usted no ha comprado casas, usted no tiene hilo, usted está pagando una renta, que muchas veces las personas nos dicen, como decía don Carlos, que los intereses están muy altos, que el pago va a salir muy alto, y muchas veces lo que nos pensamos es, ¿cuánto sale el interés de una renta? 100%. Exactamente. El interés de la renta es 100%. Así que es mejor pagar el 6% por una casa, a no pagarle el 100% a otra persona. Entonces, está prácticamente tirando el dinero completamente. Bueno, va a haber gente que te va a estar pagando la casa. El negocio de la renta tiene que existir para que, quien tiene un poquito más de visión, pues recoja eso para atrás. Pero cuéntame cómo fue esa negociación, cuántas casas vieron, cómo fue Marco como cliente. No puedo decir que Marco haya visto tantas casas. El tiempo fue largo, porque realmente algo bueno es que ya tú estabas claro de qué es lo que estabas buscando. Esta era una casa con un propósito de inversión, por lo tanto no estábamos buscando cualquier casa, sino una que se prestara para lo que tú querías hacer. Entonces, no vimos tantas casas. El tiempo sí fue largo, porque obviamente con la escasez de casas que hay en el mercado, pues obviamente no había casas como para ir a ver cada día. Yo creo que estuvimos unos dos meses, tal vez, en el proceso. Sí, dos meses y medio. Alrededor de unos dos meses, pero bueno, encontramos una casa y pudimos hacer un buen negocio. Creo que hicimos un buen negocio. Aprovechamos que, bueno, nos dimos cuenta el valor de la casa podía irse incluso un poquito más arriba de lo que estaba. Obviamente eso es un trabajo que hacemos ya por la experiencia que tenemos y para poder sacar un poquito más de dinero a favor de nuestros clientes. La casa estaba un poquito más abajo. Le pusimos unos 5 mil dólares arriba y le pedimos unos 7 mil dólares a ellos. En total le pedimos 12 mil dólares. Y bueno, así pudimos arrancar la negociación. La casa estaba en bastante buenas condiciones. La casa estaba en una zona espectacular. Y ya después de la inspección salieron, la verdad, muy poquitas cosas. Casi no pudimos hacer mucho, pero bueno, pudimos sacarle. Fueron 1.500 más. Muchas veces hay clientes que me dicen, pero la inspección es obligatoria, la inspección tengo que hacerla, me cuesta 200, 300 dólares. Señora, las inspecciones se pagan solas. Lo que usted le paga al inspector, o sea, los 200, 300 dólares, primero, es una seguridad para usted saber qué es lo que está comprando. Le puede ahorrar mucho dinero si la casa tiene problemas, si la casa le sucede algo que usted obviamente a simple vista no va a detectar. Los inspectores están para eso. Y muchas veces, nosotros a veces podemos conseguir dinero para atrás por esa inspección que al final se paga sola. ¿Cuánto te costó la inspección aquí, Marco? La inspección costó alrededor de... 370. Esta la casa es una casa grande. 370 porque esta es una casa de más de 2.000 square feet y le sacamos 1.500 a esa inspección. O sea, que esos 370 dólares se te volvieron para atrás prácticamente 3 veces más. Automáticamente. O sea, entonces en total fueron 13.500 más el home warranty que fueron 610. O sea, en total pudimos hacer una negociación aquí aproximada. Bueno, los gastos de cierre fueron cero. Básicamente nosotros hicimos pago de gastos de cierre porque todo salió en la negociación. Todo salió en la negociación. O sea, una casa de 495.000 dólares con cero de gastos de cierre. De nuestro bolsillo lo único salió fue el pago de la inspección y de la appraisal, de la casa. El appraisal y el down payment prácticamente nada más. Todo el papeleo prácticamente salió completamente gratis y corrió por el vendedor de la casa. Gracias a Dios contamos con la ayuda de buenos profesionales. Vale decir que buenas personas muy bien preparadas que supieron hacerle trabajo a tiempo. De hecho, podemos decir que fue menos de un mes de cierre, ¿verdad? Sí, no. Aquí cerramos rápido. Fue como 25 días, 26 días. Fueron como 3 semanas y un poquito cero. Y todo fue bien rápido, todo muy profesional. O sea, ellos se encargan de que todo sea de la forma correcta. Nada, no nos queda decirle que si usted quiere comprar casa, no lo piense. Si a usted le parece caro ahora mismo, mañana le va a parecer muy barato. Si usted cumple con los requisitos, no lo piense y llámenos que ellos son las personas correctas con las que usted puede hacer negocios. Muchas gracias. Muchas gracias. Eso nos motiva mucho. Bueno, ahora sí vamos a pasar a la parte donde vamos a entregar la llave dorada, el diploma dorado y la botella dorada. Aquí tenemos el modelo Pedro Emilio. ¿Qué? Póngame un comentario ahí que usted cree del modelo que tenemos. Como siempre decimos, esto no es oro ni es diamante, pero oro y diamante es lo que acaban de hacer estas familias que son personas que vienen a emprender a este país y la verdad que lo han hecho muy bien, pues felicidades por eso. La verdad que gracias por compartir ese ejemplo a muchas personas porque me imagino que como este mismo video ustedes lo estuvieron viendo otras familias y hoy por hoy están acá y por eso te agradezco, por eso agradezco a todas las personas que me han dado un like y los que no, también. ¿Por qué no? Porque siempre es bueno, pero si no, si puedes dame un like porque no te cuesta, Y mira, Marco ya compró su tercera casa en los Estados Unidos viendo videitos como este. Dando el like. Dando el like. Así mismo, pues muchas gracias por eso. Pues entonces les voy a entregar esto que no es oro y diamante pero oro y diamante es lo que han hecho, se los voy a dar a la dama que es la joya, por supuesto a las damas en lo que le guste. Entonces, acá está el diploma, no somos Pedro y yo, hay mucha gente detrás de la cámara, aquí está mi esposa detrás de la cámara, está muchas personas que ayudaron a este proceso a hacerse realidad y por eso en nombre de todas esas personas, pues gracias, acá les entrego. Y bueno, también tenemos la botella dorada, es el momento de celebración, ¿verdad? Bueno, así vamos a pasar al corte de la inauguración de la casa de Suroma y Marco, así que uno, dos, tres, ¡wow! ¡Eh! ¡Ahí va! ¡Siempre dos servicios de primera! ¡Si estás buscando un paisano! ¡Alguien que te ayude y dé la mano! ¡Con el equipo de Juan Carlos Carrera! ¡Vas a encontrar el sueño americano! ¡Y si te estás preguntando! ¿Cuánto su consulta ¿Recomienda o nos recomienda al equipo de Juan Carlos Carrera? 100% recomendado. ¿Qué le pareció esa entrega de llave con estos clientes? La verdad que yo me emocioné mucho. Gracias a Diosito y a esos clientes por darme la bendición de poderlos haberlo ayudado en la compra de la casa. Bueno, así que si usted está queriendo vender o comprar una casa, la consulta es completamente gratis. Lo único que tiene que hacer es llamar al número que está en pantalla. Con mucho gusto, mi equipo y yo le vamos a estar pudiendo ayudar. Bueno, ¿qué espera? Llámanos para que sea usted la próxima persona que va a estar en esta parte del video ayudándolo a comprar o vender una casa. Nos vemos hasta que llegue ese video. Chao.